Este espacio en Más Motor es presentado por Barraca Maldonado, gente que cumple. Arrancamos un nuevo bloque de nuestro programa haciendo un corte en este rally, metiéndonos en lo que empezaba a pasar el día domingo, con un camino que ya se había hecho el año pasado, en el sentido inverso, un camino con una distancia suficiente como para que se pudieran descontar algunos segundos, que en algunas categorías mostraban todavía definición abierta. Sí, sí, eso era lo lindo, era lo que hablábamos al principio. A veces no importa la cantidad, sino la calidad, y que haya lucha como había justamente en varias categorías. Y donde veíamos en este tramo ya habían varios reenganchados también. Hay que hablarlo de eso porque es importante. Y donde veíamos a los Puyol, bueno, ganar la general, mientras que los Arrieta ganaban la etapa de ese tramo. Exactamente, les proponemos compartir juntos las imágenes del día domingo, cómo arrancaba la segunda parte de este rally de Jung. Y con esta imagen muy panorámica del día domingo, una jornada gris con cielo plomiso, miles de personas en esta zona con una visibilidad realmente fabulosa, el turno para Guzmán Rivero y Juan Villalba, que reenganchados, iban solamente por el absoluto, y bueno, por la etapa, lo que significaba, habida cuenta de que con solo dos autos no se formó la categoría, no puntúan para la RC2N, sí para el absoluto de pilotos. Muy rápido, realmente, Guzmán Rivero y Juan Villalba, más allá de que Federico Arrieta y Guillermo y Federico Arrieta marcaban el mejor tiempo, 12 segundos más rápido. El piloto del Evo Este que estamos viendo con esos vistosos colores, era el más rápido en esta prueba especial, en el que iniciaban 25 autos de los 18 que habían terminado el sábado. Sí, justamente el problema que tenían Rivero y Villalba era que no tenían bien marcada una chicana cuando hicieron la hoja de ruta y bueno, ahí se confundieron un poco y por eso perdieron bastante segundos. Arrieta, arrieta, muy bien, rápido, arriesgando un poco. El zigzagueo de los autos cuando salen del vado que lo trancaban a fondo. El turno ahora para los Puyol, que otra vez marcaban el mejor guarismo, también arrancaban a paso triunfal el día domingo, mantenían la primera posición en la general a dos minutos y medio de Fontana y Santi Esteban en lo que era esta prueba especial. No había reenganchado Cacela, no había reenganchado Candiota, que había sido excluido, al igual que el caso de Escarone, y tampoco había reenganchado Perdomo, de los 18 que habían finalizado el sábado, había habido 11 abandonos el sábado, reengancharon varios y permitió tener una grilla de 25 autos para el domingo. Aquí el turno de Fontana y Santi Esteban, como decíamos, con el segundo tiempo en esta prueba especial, 22 segundos, nueve décimas más lentos que los Puyol, y guardaban el segundo lugar de la general, como decíamos, a dos minutos y medio. Fernando Puyol, Federico Puyol, manifestaban que venían rápido, pero sin arriesgar, tratando de darle el espectáculo que se merece toda esta cantidad de gente que estamos viendo en estas imágenes, pero tratando de andar también fuerte para no desconcentrarse, porque él dice, si uno anda despacio, ahí viene el problema y se va hacia afuera. Andrés Fontana, todo normal, tratando de mantener el ritmo, con problema tenían, y aquí Nicolás Tejeda, Níbalo Adí, que con un auto que había perdido fuerza por el problema que habían tenido el día anterior, habían reenganchado y bueno, seguían, sabían que no podían alcanzar la punta, pero trataban de mantener ese tercer lugar. Exactamente, a un minuto ocho segundos del tiempo de la punta en este tramo, en la general estaban a 19 minutos 56 segundos, indescontable, pero tratando de cuidar ese tercer puesto que le retribuye puntos para el campeonato. Esta curva abierta, a la izquierda, incluso aquel círculo de fardo que han puesto es para que hagan la curva bien por afuera, bien en abanico, un espectáculo para la gente realmente. Aquí, los ganadores del Rally de Jun, hablamos de Alberto Galaretto y Martín Cabrera, los Maragatos, que con este 4K tenían realmente un desempeño formidable. Tercer tiempo en esta prueba especial, primeros en la categoría, a 54 segundos y medio de Fernando Luciardo y Juan Vela. Sí, revisando la hoja, corrigiendo algunos frenajes, bueno, cuidando justamente el auto y andando por arriba del camino que era lo más importante. Y aquí tenemos a Fernando Luciardo y Juan Vela, que tuvieron un problema, un gran susto cuando llegaron, pensaron que habían roto el radiador, que se le había terminado la competencia ahí, pero por suerte lo revisaron al final, se tiró Luciardo al piso, lo revisó y era un bangol nada más, bueno, lo conectaron y pudieron seguir y llegar en ese magnífico segundo lugar, pero aquí perdían mucho tiempo. Fíjate vos que Fernando Luciardo y Juan Vela estaban a 53 segundos prácticamente de la punta en este tramo, conservaban la segunda ubicación en la general a 54 segundos y medio, se había estirado esa diferencia después de un sábado fabuloso entre ambas tripulaciones. El turno para Fabián Berriel y Horacio Herrera, dentro de lo que era la categoría RC5NN, marcaban el quinto tiempo a seis décimas, seis décimas del tiempo de la punta, que había sido para Luigi Contini y Federico Rodríguez realmente impresionante y lo que eran 17 segundos del tiempo de la punta y seis décimas de diferencia con el anterior, que era el faro. Fíjate que venían a tres segundos, a cinco segundos uno del otro, apasionante domingo dentro de la RC5NN. Menos mal porque Fabián Berriel nos decía que le hicieron tranquilo el tramo, menos mal, que le hicieron tranquilo, a buen ritmo, sin pegarle a nada, pero tranquilo. Aquí vemos a Jorge Alfaro junto con Horacio Rasquín, lo sorprendió el camino, el auto no quedó bien, se le movía mucho, tuvieron algunas sorpresitas que le hacían no andar tan rápido. El tiempo para los locatarios eran 16 segundos, ocho décimas más lentos que Luigi Contini y Federico Rodríguez, bueno, toda la familia de Coco Alfaro allí, sus padres, que bueno, incluso tenemos algunas imágenes en nuestra GoPro que la vamos a dejar para consumo interno de su padre, que gentilmente junto a Whitman Oaco nos acomodó a una cámara que se nos había caído. El turno para el otro de los Contini, estamos hablando de Diego, navegado por Sebastián Bouvier, en este caso marcaba el segundo tiempo atrás de su hermano, siete segundos y medio de diferencia, más rápido Luigi, en este caso, bueno, Diego venía con todo, incluso le hizo un viboreo allí, el auto al tomar esa curva a la derecha. Vean ustedes, acá van a tener la imagen, los dos Contini. Fabuloso realmente, primero Luis y luego Diego. Acá Diego en la curva a la derecha, fíjate cómo se le desacomoda el auto. Lo corrige muy bien, y nunca levantó el filo de acelerador. Anda muy bien, indudablemente ahí se ve el viboreo. Anda muy bien Diego Contini. La sangre, la traen adentro, realmente fuerte. Y aquí estamos viendo, sí, Diego Contini, en esa losa. El tramo nos decía que el piso suelto, pero que para todos era igual. Diego Contini iba cuarto en la general, no, lejos, a 5 minutos 22 de la punta. Ignacio Gardiol, junto con Joaquín Varela, puntero dentro de la Renault Clio, andando tranquilo y despacio. Hoy no le tenemos que correr a nadie, tratar de mantener la diferencia. Este tramo lo ganó Federico Enslin con Martín Villete por 10 segundos, una décima. De todas maneras, la diferencia en la general era de prácticamente 40 segundos a favor de Gardiol y Varela, por eso es lo que vos señalabas. Yo la verdad que no me fío mucho, a veces esas diferencias achiquen. Y aquí Federico Enslin con Martín Villete. No, digo que de alguna manera esa tranquilidad que pueden tener al comienzo de la etapa se puede ver modificada porque ya en el primer tramo te descuentan 10 segundos de un colchón de 40, pero que tampoco es tanto, ¿no? Sí, sí, y Federico Enslin que habían identificado el día anterior dónde estaba el problema de manejo de él, del piloto. Y bueno, eso lo aplicaron y eso lo llevó justamente a marcar un buen registro. Estaba muy, pero muy contento porque habían identificado cuál era el problema, dónde perdía tiempo al manejar. Y aquí Diego Licio junto con Pedro Salomone, tranquilos, haciendo su carrera, pero llegando, que era lo fundamental para esta tripulación uruguaya-argentina. 52 segundos, 4 décimas más lentos que el tiempo de la punta, allí después de lo que era este vado, con todos los colegas se ve claramente en esta cámara resguardándonos del spray, ¿no? Que dejaban los autos que pasaban a fondo allí, levantaban una cortina de agua y luego aceleraban a fondo. Bueno, allí ya estábamos todos bastante mojados por lo que era este salto de agua que, bueno, concitó la presencia de miles de personas, cientos de autos que estaban allí en la loma con una vista panorámica fabulosa. El turno para Miguel Sena con Beatriz Aicardi, que marcaban el cuarto tiempo dentro de la Clio Cup, a 1 minuto 4 segundos 9 décimas de la punta en este tramo. Estaban cuartos en la general también, pero muy lejos. 13 minutos 44 de la punta. Sí, todo lindo que había que tener mucho cuidado en este tramo y que había que manejar muchísimo. Era lo que nos manifestaba justamente Miguel Sena. El día anterior, bueno, habían tenido un pequeño vuelco. Y ahora estamos viendo a Rodrigo Fialo junto con Rodrigo Arbiza. Los Rodrigos se perdieron en la hoja y el auto no quedó bien alineado tras el golpe que decíamos justamente en el bloque anterior que habían tenido en una loza. Menos mal, como decías vos hoy, con el tiempo de Berriez, yo te digo con el tiempo de Fialo, porque si se perdieron en la hoja de ruta, en el camino, y llegaron a un segundo 7 décimas de la punta. Quiere decir que hubiesen marcado un tiempazo. O sea que anduvieron muy, pero muy fuerte. Lástima ese inconveniente que tuvieron. Sin quitarle mérito en absoluto a Federico Antunes con Julio Morales que marcaron el mejor tiempo de la categoría en este tramo porque evidentemente anduvieron muy bien durante todo el fin de semana Antunes y Morales con ese golcito redondo. El turno allí con el saludo de Federico Sosa con Darcy Frascheri como siempre, el piloto de Maldonado frente a las cámaras de Más Motor. Nuestro programa identificado en el camino. Federico Sosa con Darcy Frascheri. Marcaban el cuarto tiempo a cuatro segundos una décima de Antunes y Morales. Sí, en un momento se le apagó el motor. No sabían por qué. Cuando llegaban a alguna curva se le apagaba el motor y no sabían cuál era el motivo. Después el auto seguía perfecto. Y ahora tenemos a Nicolás Martínez junto con Diego Martínez. Bueno, le exigieron muchísimo a este Puyo. La temperatura por las nubes, pero todo bien y muy contento con lo que venían realizando. Segundo tiempo dentro del tramo a nueve décimas de segundo de Antunes y Morales en la clasificación general. Estaban terceros a un minuto catorce. No estaba todo dicho en la RC 1600. Y bueno, como decía, para no estar contento haciendo el segundo tiempo y a tan poca diferencia de esta tripulación que debutó este año en forma conjunta. Y ahora tenemos a Federico Antunes, Julio Morales, justamente lo que marcaba en el mejor tiempo. Muy contento a pesar de no haber arriesgado y con algún problema eléctrico desde el día anterior. Menos mal, ¿no? Menos mal. Cuartos en la general, Antunes y Morales. Finalizada esta prueba especial quedaban a un minuto cuarenta y siete segundos nueve décimas de la punta. Difícil para ellos, pero tenían la posibilidad de pelear por un tercer lugar ya que estaban a treinta y tres segundos de Martínez y Martínez. Y el turno ahora es para los locales. Oscar Sillanes junto con Leticia Rodríguez. No venían con el auto bien, no estaba enterito. Un poco por lo que había sucedido el día anterior. Muy despacio. Lamentablemente, al final no llegarían, no terminarían esta competencia. El tiempo para Sillanes y Rodríguez fue el séptimo de la categoría. Un minuto, seis segundos, siete décimas. Y en lo que significaba la categoría general, estaban a siete minutos de la punta en un quinto lugar. Es inevitable ver ese corso y acordarme de mi gran amigo Hugo Escobal. El gran saludo para él. Ojalá pronto lo podamos tener de vuelta en el Rally Nacional. Nos vamos para Maldonado con Osvaldo Zabaleta y Gustavo Tamón dentro de la RC1600, arrastrando problemas justamente durante todo el fin de semana. Quinto tiempo en este tramo. A quince segundos, ocho décimas. Había mejorado un poquito respecto a lo que había sido el día sábado, pero de todas maneras estaban a ocho minutos cincuenta y uno en la general acumulados los cinco tramos que se llevaban disputados hasta este momento. Está bien tranquilo, sin preocuparse mucho, tratando de arribar al final. Y ahora Antonio Calvelo junto con Óscar Acevedo Encontraron un poco de piedra suelta en el camino y el auto se les movía muchísimo, tenían que manejar con mucho cuidado para no irse hacia afuera. Era lo que nos decía Antonio Calvelo en esta prueba especial de este rally de Jun, esta cuarta fecha y primera de la segunda rueda. Muy despacio. Muy eso te iba a decir, muy suavecito Antonio Calvelo que bueno, está realmente disfrutando muchísimo el rally. Se le ve, como igual hay muchos pilotos del RC1600 que cuando llegan tienen una alegría, tienen una emoción. Es realmente fabuloso verlo, nos encanta porque además tomamos esa impresión justamente que bueno, sale con mucha energía por la ventanilla del auto y que nosotros registramos para ustedes. El turno para Gonzalo Sánchez que corrió con Pablo Viaito en la butaca derecha, octavo tiempo para ellos, un minuto ocho segundos más lentos del tiempo de punta, octavos en la general a 18 minutos 34. Como decía Robert, problemas con el auto, problemas con el motor e inclusive aquí quedaba una pasada más. En este tramo lo hacían dos veces consecutivas. Esta es la primera. Harían otra vez más y cuando irían al super especial Gonzalo Sánchez reventaría el motor literalmente frente a nuestras cámaras. Sí, un ruido, según lo que me contaste fuera del micrófono, impresionante. Cuando rompieron ese motor ya venían golpeados realmente. Y ahora tenemos a Álvaro Valve y José Atay que se pasaron en una chicana pero el auto venía bien y lo habían arreglado un poco gracias a que lo corrigieron con la computadora y vieron dónde estaba el problema. De esta manera terminamos esta primera prueba especial del día domingo. Nos queda más material de caminos abiertos incluso lo que fue ese espectacular super especial en espejo que se corre desde hace un par de años en este rally y que realmente es el delito de todos porque a todos los pilotos les gusta correr lo que eso es muy importante. Sí, sí, la verdad que es muy bello, muy lindo y eso lo aprueba la cantidad de gente. Creo que hubo muchísima más gente que el año pasado. Fue impresionante pero nos vamos a un corte y luego seguimos con Más Motor. Este espacio en Más Motor fue presentado por Barraca Maldonado Gente que cumple.